... Buenos días a todos los que se van a aventurar a bajar. Acá al lado de la boletería tenemos la entrada a lo que son las nuevas instalaciones de la Orquesta Juvenil de Sodre y del Coro Nacional de Niños y Jóvenes de Sodre. Antes de que bajen, me gustaría decir que esto ha sido una oportunidad tremenda para nosotros. Primero, como lo mencionaban recién los consejeros, porque para los jóvenes estar trabajando en el lugar donde trabajan los cuerpos estables, los profesionales, es un aliciente muy importante. Ese contacto diario extraacadémico, vamos a llamarle, es muy importante para su formación. Segundo, porque este era un espacio que se ha optimizado, que tenía el Auditorio Nacional, que estaba un poquito guardado ahí y que ahora al abrirlo no solamente nos permite a nosotros trabajar dentro de esta infraestructura y con las mejores condiciones, sino que también salirnos de los gastos extras que teníamos por concepto de alquiler de la casa. Así que si me acompañan, vamos a bajar unas escaleras y les voy a ir contando de qué viene todo eso. Esa ventana que se ve ahí es parte de nuestras oficinas, pero ahora vamos a bajar a las catacumbas, que es donde está la parte más jugosa. Bueno, creo que más o menos estamos todos los que están bajando. Esta es nuestra primera estación, esta es la parte acá en esta primera oficina. Tenemos alojado todo lo que es la gestión territorial nuestra. Desde acá se manejan todos los núcleos que existen en el interior del país. Una parte del programa Iberoorquestas Juveniles, Uruguay forma parte del programa Iberoorquestas Juveniles. Y también tenemos alojados una parte del área de gestión económica de todo el SODRE, que eso es medular, es muy importante para todos nosotros. Aquí detrás mío son las oficinas del Coro Nacional de Niños y Jóvenes. El maestro Víctor Mederos es su director. Y desde acá se programa absolutamente todo. Las temporadas, se dirigen los trabajos, se organiza absolutamente todo. Bueno, la tercera oficina que ustedes están viendo es todo lo que tiene que ver con la gerencia de la Orquesta Juvenil del SODRE y con la parte académica del sistema. Y después, bueno, la oficina que no se ve es nuestra área administrativa, que es la puerta que está para el fondo. Que eso, bueno, es el rigor donde se manejan todos los recursos humanos que trabajan aquí. Así que, bueno, por acá pasan todos los días los muchachos y las muchachas que vienen a ensayar, a estudiar o a tener algún tipo de actividad en el marco de la orquesta y de los coros. Los invito a todos a bajar un piso más para contarles qué es lo que hay más abajo. Bueno, mientras están mirando lo que pasa, estos cubículos que también se mencionó arriba, en algún momento fueron pensados y diseñados para las radios, han sido ideales para el trabajo que nosotros llevamos a cabo, porque tienen una excelente selección acústica, el lugar está acondicionado, hay aire suficiente para todo el mundo y podemos concentrarnos y trabajar y dar las clases como corresponde. Estos ambulatorios, evidentemente, que aquí y sobre todo en épocas de pandemia, evitamos la concentración, por lo cual las coordinaciones son extremas y bajan solamente los que tienen clases y controlamos mucho cómo son los intercambios, quién sale, quién entra, para que no se produzcan aglomeraciones. Pero esto ha sido una suerte de bendición para nosotros, porque es muy estimulante trabajar en esas condiciones donde lo que uno toca y lo que uno escucha, sobre todo por un estudiante, es lo que tiene que ser, donde no hay reverberancia, donde el sonido es el justo y el adecuado, y bueno, en un ambiente súper lindo como el que se ha generado aquí en este piso. Entonces, son diferentes salas con diferentes configuraciones, unas más grandes, otras más chicas, que permiten desde una clase individual hasta pequeños grupos de música de cámara. Vamos a bajar un piso más, que tenemos todavía un poco más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, esta área, si bien es de similares características al área que vimos recién en el piso superior, cumplen las mismas funciones, por supuesto, aquí hay clases de música de cámaras, talleres individuales, etcétera, pero tenemos la enorme fortuna de que, como esto originalmente fue planificado como cabinas, ustedes verán, por ejemplo, esta sala tiene un vidrio, y de este lado, que ahora está trancado, es una cabina que tenemos equipada para todos los productos, los contenidos digitales que se están generando aquí. Podemos grabar como si fueran un estudio, y eso para nosotros es buenísimo, porque antes, cada vez que teníamos que enfrentarnos a esa realidad, era todo un problema. Entonces funcionan como salones de clases, pero también como espacios de grabación. Ya en el último esfuerzo, el Consejo Directivo ahora nos ha dotado de toda una isla de edición de sonido, que bueno, en unos pocos días les vamos a contar, pero estamos sacando nuestro primer disco, un disco bastante interesante, que no voy a mencionar más que eso, porque es una sorpresa que queremos comunicar a la gente, pero me muero de ganas por contárselo porque ha habido mucho trabajo detrás de todo eso. Pero también los muchachos, por ejemplo, hace poco hubo una misión de tres muchachos de la orquesta que fueron a compartir con el maestro Gustavo Dudamel a Europa, en una serie de conciertos muy importantes, y para eso, para aplicar a eso, había que grabar. Entonces, grabar aquí con las mejores condiciones, acústicas, sonoras, y con los equipos que estamos teniendo, es como una ventaja. No porque se vaya a mentir ni nada, pero realmente hace justicia a lo que están haciendo. Que muchas veces en sus casas, lo que sea, con un celular o de la manera tal o cual, no se dan las condiciones para eso. Así que, bueno, esto para nosotros es importantísimo, y sobre todo, para lo que viene, para seguir subiendo contenidos, que lo estamos haciendo cada vez más y mejor, y para tener un montón de clases online. Este año hemos tenido, con el tema de la pandemia, muchísimo entrenamiento en esa área, y bueno, si bien empezamos como con miedo, ahora se va a hacer la pandemia, que ojalá sea muy pronto, pero eso nos quedó como una herramienta muy poderosa para llegar a todos los rincones del país, y para consumir tecnología desde el exterior. Así que, bueno, esto para nosotros es una gran oportunidad. Hasta aquí van todo lo que tiene que ver con los trabajos individuales. En esa oficina de abajo, ustedes vieron, tenemos el archivo, que es el archivo específico de la Orquesta Juvenil del Sodre, pero que dentro de este mismo edificio funciona asociado al archivo del Sodre completo. Lo que pasa es que nosotros tenemos necesidades específicas, entonces, todo lo que es de grandes sobras, etc., se mueve en el archivo grande, y para la diaria nuestra se maneja desde ese archivo, y para el interior también todo se dispara desde esa oficina. Todo lo que tiene que ver con la gestión territorial pasa por ahí. Después, las grandes actividades de grandes grupos, ensayos generales, ensayos parciales, seccionales, etc., eso lo hacemos en coordinación con el resto del edificio, que acá Gonzalo sufre y padece con una alegría tremenda, porque si bien es un edificio generoso, los cuerpos y los habitantes del lugar somos muchísimos, pero bueno, realmente hemos logrado una sintonía muy importante que nos permite trabajar de manera dinámica, organizada, y bueno, que está haciendo posible que el montón de contenidos que se están produciendo salgan de la mejor forma. Así que bueno, simplemente para cerrar esta visita, agradecerles el interés de todos ustedes, contarles a la gente que aquí tenemos una infraestructura privilegiada a nivel nacional, y que no tiene nada que envidiarle a muchas organizaciones a nivel internacional, y que de esto solamente pensamos ir por adelante, y buscar y conseguir mejoras, no solamente desde el punto de vista del edificio y infraestructura, sino ahora sí desde el punto de vista académico, que si bien siempre lo hemos luchado, ahora con estas nuevas herramientas estamos ante las puertas de una nueva era del trabajo y de la formación musical en el Uruguay. Así que por ahí me quedo, presidente, no sé si tú querías decir alguna cosa o de consejo, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!